¿Sabías que, si los patrocinadores no tienen suficientes ingresos para cumplir con el nivel mínimo de pobreza para una petición, estos tienen dos opciones? 1. Encontrar a un patrocinador en conjunto o joint sponsor que acepte también apoyar financieramente al aplicante de la visa. 2. Usar los ingresos de un miembro del hogar para cumplir con las pautas de pobreza. Estos patrocinadores financieros adicionales también deben presentar una declaración jurada de apoyo, prueba de sus ingresos y prueba de su estatus legal en los Estados Unidos. Es importante resaltar que incluso si un peticionario encuentra un patrocinador en conjunto o utiliza los ingresos de un miembro del hogar para patrocinar financieramente al aplicante de visa de inmigrante, el patrocinador debe presentar en todo momento una declaración jurada de apoyo económico conocida como formulario I-864. Si esta información te ha sido de utilidad, no olvides suscribirte, ya que esto será de gran ayuda para el crecimiento del canal. Activa la campanita de notificaciones para estar al día con todo nuestro importante contenido. Dale like y comparte para que esta ayuda le sea de mucha utilidad a alguien más que realmente lo necesite. Hasta la próxima.